84 alcaldes electos de la coalición 5 de mayo recibieron capacitación por parte del secretario de acción electoral del comité ejecutivo nacional del PRI, Samuel Aguilar Solís, con el fin de ser funcionarios aptos para el periodo, recalcó el respaldo totalmente de la dirigencia nacional, indicó que el adecuado manejo de los recursos públicos es la clave de un gobierno municipal. Hoy en la tarde vamos a tener justamente de expositores a varios delegados federales que habrán de decirles cuáles son las reglas de operación de todos y cada uno de los programas y la manera como se pueden bajar esos recursos y yo creo que existen una serie de normativas el día de hoy para que los alcaldes no solamente tengan conocimiento de cuáles son los programas, cuál es la operativa, cuáles son las reglas de operación, sino sobre todo también que tengan la relación de manera directa con los representantes de la federación. Para Teleformula Pueblo Informo, Diana López Díaz.